¿Cómo se escriben las palabras? Por si él solo sabe pronunciarlas y no sabe cómo se escriben. Porque muchas veces hasta de grande tenemos faltas de ortografía que escribimos las palabras de manera incorrecta. Entonces que él vaya repasando esto. Leer y tratar de hacer copiados, planas, todo eso mejora lo que es tanto la ortografía como nuestra pronunciación a la hora de querer decir algo de manera correcta. Entonces lo vamos a trabajar con él. Entonces acá vas a trabajar las adivinanzas, ¿sí? Te lo voy a colocar, adivinanzas. Porque no tenés otro cuaderno simple de línea, ¿verdad? Tienes que trabajarla acá. Entonces vas a ocupar esta hoja y esta para que te alcancen. O te alcanzan esta. Pero por si no te llegara a alcanzar, trabajas acá. ¿Sí? Acabas de trabajar los refranes. Acabas de trabajar los colmos. Lo que me gusta es que hasta tiene los signos de interrogación, puntos, todo. Vas a ver dónde es nuestra lengua. Entonces vamos a trabajar solo eso, ¿sí? Y te voy a dejar... Acá ven. Ya tienen los tips. Ustedes saben que tenés... No vas a rayar el hilo, ¿oíste? Trabajas esto, esto, esto y esto. Son pedacitos cortos, ¿verdad? Son todos los cuatro también. Sí, los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Acá las adivinanzas, acá está la respuesta, ¿verdad? Sí. También las colocás. Colocás esta, por ejemplo, colocás... Mis padres fueron cantores, mis hermanos no lo son. Traigo la capita blanca y amarillo el corazón. Entonces de abajo le colocás la respuesta, que es el huevo, ¿sí? Y así ahí tiene la respuesta. Vamos a trabajar esto. Y lo copias tal y como está. ¿Estos qué signos son? Estos son signos de interrogación. ¿Qué es esto? Y después te voy a ir colocando los signos para que los vayas aprendiendo, ¿sí? Entonces cuidas bien tu libro, como hasta ahora lo ha cuidado, que muchos de ahí dijeron en comentarios de que yo te había ido a comprar un libro con tal de dejar mal a alguien, que yo te había ido a comprar otro libro, que este no era el libro que tu madrina te había comprado. Y la verdad que este es el libro que la madrina le compró. Que el niño lo tenga bien cuidado y que ustedes no acepten de que el niño está teniendo cambios, ya es otro tema. Entonces, espere, papá. Yo ahorita iba ahí con mi abuelita. ¿Yo? ¿Había con tu abuelita? No, yo verte a vos venía. A tu abuelita voy a ir cuando me toque pagarle. ¿Cómo se llama? Entonces voy a regresar y así cuando yo venga con tu abuelita otra vez ya tenés tus planas hechas. Porque a veces ya viste que yo no vengo seguido. Entonces te quedas haciendo tus planas. Acá te voy a poner unas sumas. Pero te acordás que tenés que repasar la tabla del 2. Allá. ¿Sí? Entonces la repasas. Entonces, ¿sabes qué? Para que se te quede la tabla, préstame ese cuaderno. Solo copiala acá, mira. También para que se te vaya quedando. Acá, mira. Esta, ¿ve? Esta de acá la copias acá. Hacer tabla del 2, entonces ya sabes. Ahí está. Entonces la copias acá y acá te voy a colocar una suma. ¿Sí? Ahí está. Esa sí la trabajas con lápiz por si te confundís. ¿Sí? Tu copiado lo vas trabajando con lapicero para que vayas aprendiendo. Con lapicero lo trabajas en la escuela, ¿verdad? Yo con lápiz. Con lápiz trabajas en la escuela. Ajá. ¿Aún copiados? Sí. ¿Sí? A la edad de segundo básico ya empiezan a trabajar con lapicero para no estar yendo... Bueno, acá no sé cómo es en el área donde ustedes estén. Pero acá, para que ya no estén como que acostumbrándose a estar borrando o algo así. Entonces tienen que ir trabajando con lapicero. Pero, por supuesto, cuando es matemáticas, un número sí con lápiz. ¿De dos cifras aprendiste las sumas o de tres? De dos. De dos. Cuando son de dos cifras, cuando te dicen de dos cifras, son dos números. ¿Sí? A los lados. Por ejemplo, acá. Dos, seis y cinco. Ahí son tres cifras. Entonces cuando son de dos cifras, solo serían dos, seis y el cinco no. Vamos a dar esta de tres y te voy a poner las otras de dos. Vamos a dar esta de tres y te voy a poner las dos cifras, solo serían 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 dos cifras. ¿Qué fecha es hoy? ¿Veintitrés, verdad? ¿Cuál? ¿Hoy veintitrés? ¿Hol se va? ¿Hol se va? ¿Veintitrés del once? Sí, del once. ¿Restar también puedes? ¿Restar? Si no vas a poder restar. Sí. ¿Sí? Un poquito. Lo vamos a hacer de una cifra y la próxima que yo venga vamos a practicar lo que hiciste, ¿sí? O sea, vos las vas a realizar ahorita de lo que has aprendido porque son de dos cifras y la próxima que yo venga, si no están bien resueltas yo te voy a ayudar a resolverlas, igual me las vas a ir explicando como las resolviste, ¿sí? Para que vayamos practicando para cuando empeces a estudiar no empeces de cero por completo, ¿sí? Gracias. 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 Ahí está. ¿Tienes? ¿Tienes lápiz? No tengo né? No, vas a ir a comprar uno, entonces te voy a dar dinero y vas a comprar uno para que puedas hacer tus sumas. ¿Venden aquí cerca? Sí. Ah, va. Aquí la tiene. Y un lapicero negro para que puedas hacer tu copiado, ¿sí? Mejor si te vas a trabajar con negro. Ya después vamos a ir trabajando con título rojo y así, ¿sí? Para que cuando vayas a estudiar y así la próxima que yo vengo. Entonces ya sabes, los trabalenguas, las adivinanzas, los colmos y todo lo que está ahí, repasar la tabla del 2 que la tenés que hacer también en el cuaderno de cuadros, hacer tus sumas y tus restos y después yo te voy a ayudar. ¿Está todo bien? ¿Algo, sí? ¿No te has enfermado? No, yo me dijería así cuando yo golpeo todo mi pierna. Ah, te golpeaste tu pierna. No, por eso estoy curando ya, solo así, estoy curando. Pero ahorita estoy en mi casa con ya mis contenidos bien, me voy más con mi abuelita. Ah, bueno, igual no vas a estar en la calle, ¿viste? Ahí me saludas a tus abuelitos y la próxima ahí vengo yo allá a comer y ahí revisamos. Peguiz cuidando tus libros. ¿Tenés másаковos nuevos, no? Sí. ¿Sí? Los cuidás. ¿De qué son? De otros también. ¿De cuadros y de doble línea también? Ajá. Ah, vaya, no vas a estar rayando tu libro ni tus cuadernos. Vas a ir a comprar tu lápiz y tu lapicero y lo guardás porque te va a estar sirviendo, ¿sí? Para cuando yo venga así estar repasando. Esto se hace con el fin de que él vaya repasando que para cuando empiece a estudiar él no vaya por completo en cero. Porque todavía está tiempo, ¿verdad? Ya, entonces no hay que juzgar sino que apoyar. Entonces gracias a la madrina que está ahí al pendiente de él. Vamos a seguir trayéndole sus víveres. Él va a seguir yendo allá con sus abuelos a comer. Gracias a Dios está portándose bien. Que es lo que yo le digo a él. Que portándose bien pues las cosas son mejor, ¿verdad? Entonces él se está portando bien. Y pues bueno, su abuelita está lavando la ropa. Tu abuelita está lavando tu ropa. ¿La estás ayudando a llevar la ropa al río? Sí. Ah, bueno. Cuando ahí va a medir, me voy a ir a poquita dejo, no te va a medir. Ah, bueno. Entonces cuando me quede, me quede, me ven para acá. Ajá. Porque medir que un poquito y a mí me ayudan. Ah, bueno. Sí, pues porque hay que ayudarla para que no se vaya a ir a golpear ahí al río. ¿Oíste? Bueno, entonces, gracias a todos por ver los videos. Gracias a la Marina de Tono por estar apoyándole a él con sus víveres. Estar ahí mejorando las cosas para bien de Tono. Nunca es un regaño, como se lo digo yo a él, sino que son consejos, son para su bien. Y pues no olviden suscribirse y hasta la próxima.